hola hola muy buenas a todos bien tercer creo que el tercer vídeo de completando este personaje todo el proceso no y como verán acá hay una planificación entre comillas de cómo voy a distribuir los distintos mapas a las distintas partes en los mapas igual como podrán ver es bastante fácil no todo lo que son lo que es brazos va a ir en un mapa todo lo que es torso más cinto va a ir en otro mapa falda otro y así ok entonces de esta manera hay que trabajarlo en blender unirlos y van a ver algunas cuestiones en el camino porque las escalas por así decirlo las proporciones de las islas tienen que ser las mismas en todos los mapas ahora van a ver cómo se hace eso es bastante tedioso pero por qué se hace esto que la escala tiene que ser la misma para que tenga la misma resolución bien porque si bien las más chicas que éstas como va a perder resolución saber más pixelado y lo ideal es que se vea todo pixelado o todo se vea bien ok entonces vamos a eso voy a tirar esto para acá yo ya tengo abierto blender tengo este personaje me quedó el tutorial anterior mi computadora no se apaga nunca a menos que se corte la luz no sé por eso que me quedan cosas así tiradas y lo que voy a hacer es ya que hace rato no le hago la parte de go si con esto como un tip crear cache files que me limpia todo el caché de todos los subtools que fui mandando quien sabe cuántos meses entonces estamos esto lo ideal yo lo voy a guardar como el barrio ya lp uv ok ya está lp uv y esto va a ser el proyecto que yo voy a ir mandando y voy a ir reorganizando en blender uniendo las cosas y separando después según necesite bueno vamos a arrancar primero en zbrush todavía no vamos a mandar a blender lo que queremos usar desde la bruja es el setup plugin vamos a arrancar con los brazos voy a activar polyframe para ver dónde estamos parados ahí está este el que me interesa estaba seleccionado el cuerpo a la botar y vamos a utilizar uv master un grab con simetría polygroups y este no lo voy a sacar a ver que no me crece bien 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 listo eso no tiene que estar activado eso solamente se activa si ustedes ya tienen un modelo mapeado y quieren re mapearlo ya están todos los cálculos se hicieron y quieren re mapearlo a darle un grab 20 islas se generaron 20 polygroups y 20 islas siempre lo ideal es que coincida si hay algún polio si hay uno menos o más algo pasó en el camino para la flatten van a ver todas las partes y vean estas líneas estas líneas no está bien algo me olvidé en algún lugar de sacar el dable cuando se activa el dable y me olvidé algo en algún lugar algún borde citó que estoy teniendo por ahí que por los colores los polygroups no los puedo estoy pudiendo identificar entonces voy a ir como control shift acá esto está bien control shift acá a simple vista no lo estoy viendo ah ya está listo tampoco es eso control shift en este control shift en el otro ahí 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 está vieron haya aparecido ese borde citó eso tendría que estar unido al resto del de la pieza no 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 que no me queden esos bordes entonces poligroup it poligroup poligroup island voy a hacer tiene el overwrite el additive y pick existing si yo puedo tomar el existente o puedo darle un overwrite que sería de barros de reescribir va a crear otro poligroup voy a hacer clic en ese voy a presionar shift no alt ahí está me gusta ese que tengo un poco de contraste voy a hacer clic en este que es el que debería estar unido ahí estamos si se escuchan gato están los gatos peleando en el techo ok vamos a hacer el un grab de nuevo un grab 18 18 18 vamos a darle a flatten no quiero tiras acá hay dos tiras más vamos a ver qué carajo está pasando cuáles son saco el double y creería a ver esto fíjense que por el color del poligroup me re jode porque se parece que este está unido con este y no es así voy a hacer clic ahí voy a presionar alt alt a buscar un color distinto y voy a hacer clic en este pedacito y chequeo que esté todo bien si no pueden hacer un mirror on web por ahí si se olvidan la simetría ya lo saben va a darle un grab ahora debería 16 islas y 16 poligroups va a darle a flatten tenemos todas las islas por separado partes externas partes internas un flatten saco esto voy al siguiente fíjense que acá también tengo un problema pecho, borde e interior vamos acá clic y clic en el verde listo y clic en este también y no tengo la simetría activada entonces voy a activarla y lo ideal acá lo ideal fíjense que yo me olvidé de este pequeño detalle cuando preparaba el modelo es que esto esté partido al medio pecho partido al medio entonces vamos a hacer una cosa por acá control shift acá y voy a crear un poligroupit poligroup poligroup voy a apuntar con la aguja hacia arriba o hacia abajo ok, me está tomando todo, a ver, vamos a ver poligroup 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 ok poligroup a ver, vamos a ver este da toda la vuelta por algún motivo no debería estar pasando eso a ver voy a hacer control shift por acá vamos a ver si ahí funciona da toda la vuelta bueno, entonces lo vamos a hacer manualmente control shift y esto yo lo puedo hacer porque es una digamos una malla con pocos polígonos pero si no sería poligroup poligroup no sé, a ver es raro que no esté funcionando eh poliloup 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 a ver a ver ahí si puedo ir avanzando pareciera que sí por lo menos me va agarrando a 4 en vez de estar yendo yo y pintando vamos a venir por acá no debería haber pasado lo que pasó porque acá hay un loop que debería dar toda la vuelta pero ahí ahí y ahí la aguja apuntando hacia arriba y abajo bien verán de que separe esto voy a darle poligroup poligroup iceland voy a hacer clic acá ok que me está faltando toda la parte de abajo no hay una isla todavía porque hay una conexión acá entonces vamos a seguir vamos a seguir vamos a ver si el poliloup voy a tratar de continuar por acá poligroup poliloup voy a ir un puntando hacia abajo ahí está y creo que recorrido toda la zona toda la vuelta fíjense que acá me falta un borde también ese borde abajo no fue incluido voy a darle a poligroup poligroup iceland acá poligroup poligroup iceland bien listo listo y este también quiero que sea parte de lo mismo ok voy a hacer control clic en este y voy a hacer a ver poligroup poligroup iceland voy a pintar estos dos y voy a hacer clic ahí y voy a hacer clic acá listo entonces tenemos esta mitad como pueden ver vamos a observarla para que ustedes entiendan que eso es una mitad va a ser una isla saco el double tengo otra mitad acá que tiene su borde pero me está faltando el borde de abajo entonces voy a pintar estos dos voy a hacer clic presiono alt para ir cambiando los colores voy a hacer clic en este porque este voy a activar poligroup iceland y otro más acá lo mismo miramos double está todo bien creanme chicos que con las armaduras siempre pasa esto es una trabajar con armaduras es bastante bastante complicado la parte interna no me importa mucho la división pero vamos a hacer prolijos y viendo acá como está el tema voy a pintar estos dos para tener una guía de donde debería estar voy a presionar alt lo voy a dejar en amarillo lo mismo acá alt lo dejo en amarillo y lo mismo acá para saber dónde voy a meter las divisiones yo lo estoy usando del lado del verde ¿no? a ver del verde para acá verde entonces acá también tendría que ser verde control shift en el violeta control shift en el amarillo invierto visibilidad y voy a tratar de conectar esto de alguna manera voy a ir con alt hago clic voy de aparte si me cuesta hago clic solo lo blanco no me importa mucho el mapeo de esto porque no se ve no se va a ver podría eliminar todos estos polígonos y dejar simplemente un borde pero no les quiero complicar la vida ahora polygroup Iceland clic acá polygroup Iceland a ver me faltó creo que un polígono a ver porque está desbordando alguna conexión ahí en algún lado que no tenía simetría ah acá la conexión acá control shift control shift en el amarillo seguimos trabajando por acá me falta cerrar por acá por este lado voy a continuar con alt presionado hago clic y listo de hecho algo está mal acá control shift debería ser por acá en realidad no se como lo medí porque lo medí mal pero con paciencia lo van haciendo y polygroup por acá listo listo se puede hacer en blender esto de digamos marcar los cortes y todo se puede incluso a veces por ahí es más fácil hay que evaluar qué tenemos en manos listo tenemos nuestras islas voy a darle a un grab 4 4 vamos a darle a flatten y como pueden ver tenemos pecho interior exterior y la parte de espalda interior exterior le voy a dar un flatten saco el double un solo ahora tengo que ir al cinto y el cinto yo había determinado en mi esquema que iba a ir junto con la pechera ahora vamos a hacer eso vamos a unir todo en blender no estoy grabando a ver si 13 minutos ok vamos al cinto voy a mirarlo al cinto espero que esté todo bien saco el double ok seguimos con la misma dinámica un grab con polygroups 7 7 vamos a darle a flatten y podemos ver pequeños pedacitos por acá valga la redundancia por acá está lo que es la villa pueden darse cuenta y listo tienen acá esto es como de villa dynamish el pedazo que estos dos son los pedazos conectados a este y esta es la otra villa una villa low poly que yo hice fuera de cámara porque no me gustó la que salió anteriormente y está el cinto ahí un flatten estamos último la falda creo que estaría esta falda creo que es la que debería estar todo bien voy a darle un grab 32 32 flatten acá hay un redondo esto usualmente es un bug de zbrush que no llega a ser un grab de esa parte lo vamos a arreglar en blender lo que importa es que ya se definan los cortes para no ir nosotros en blender tic 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 cortando y marcando ya van a ver tal vez el proceso como es en blender porque vamos a tener que reparar algunas cosas bueno tenemos todas las partes es hora de empezar a enviar absolutamente todo bien recuerden que yo acá en mi esquema yo marqué los cuatro que son por ejemplo la ropa por ejemplo ya puse que falta acá cabeza piel eso está por debajo pero en realidad me falta ropa y también pienso modelarla fuera de cámara no, modelarla con ustedes un dynamash esculpirla para generar la ropa como si fuese algo que nosotros estamos agregando después y como se agrega bien lo ideal es tener todo listo ya antes no agregar cosas después porque la verdad que se complica un montón bien yo voy a hacer la pasada blender y voy a cortar el vídeo acá porque no quiero que se haga muy extenso básicamente eso sería todo esto del mapea UV en ZBrush esto ya puede ser esto ya puede recibir texturas de hecho pueden exportarlo así como está lo pueden exportar como bj deberían fusionar todos los elementos y ya podrían por ahí texturizar en blender pero vamos a hacerlo bien porque texturizar en substance pero vamos a hacerlo bien para que quede todo ordenado así que última última etapa vamos a mandar esto a blender vamos a darle go see chequeo de nuevo blender este ha activado el import bien voy a darle go see se va a ir fueron los brazos voy a chequear blender están los brazos acá bien voy a acercarme clic derecho shade smooth así se va a ver en substance bien con este fíjense que es bastante low poly tiene como acá se nota lo poligonal acá también se reencontra nota eso es algo que pueden querer o no si quieren evitar ese efecto poligonal que tiene tienen que agregar más resolución a la malla no queda otra opción esta poligonalidad va a estar ahí después vamos de nuevo zeta go see observamos ya es smooth vamos de nuevo a zeta vamos de nuevo a zeta vamos a mandar el cinto go see go see go see go see proyección hace falta proyectar shade smooth de nuevo y como puedes ver tenemos todo nuestro nuestro kit acá kit de armadura y bueno que falta obviamente la ropa y la cabeza del personaje más su cabello y un montón de cosas más pero yo voy a utilizar como esto de ejemplo más más elementos menos elementos el proceso es exactamente igual lo voy a dejar acá el vídeo lo voy a cerrar lo que sí voy a hacer es como esto voy a dar las file save us y ropa workflow creo que estoy ahí todo todo lo voy a llevar para otro lado porque por ahí no quiero los nombres de alguien y voy a empezar avanzado ya esto lo ideal recomendación crea una carpeta yo lo voy a hacer crea una carpeta donde ya va su proyecto zbrush ya va su proyecto de blender ya va su proyecto ya va absolutamente todo bien porque acá ya empezamos a manejar varios archivos ya no es solamente zbrush acá ya va a ser un montón de cosas que vamos a ir agregando porque el proyecto va pasando por etapas bien entonces warrior voy a poner female warrior 01 lo voy a hacer y vas listo estamos ya tengo guardado esto siguiente vídeo vamos a reagrupar partes entonces vamos a remandar esto ya casi prácticamente un proyecto nuevo si se quiere dentro zbrush donde solamente vamos a tenerlo low poly bien y ahí podemos empezar a agregar cosas y todo pero lo importante es cerrar el mapeo UV y dejarlo listo se puede modificar el mapeo UV después se puede pero lo importante es cerrarlo ahora y dejar esto todo organizado yo dejo acá el vídeo chicos y nos estamos viendo en el siguiente donde vamos a seguir con este proceso nos vemos chau chau